no creí volver a decir esto otra vez pero que fue gente como están aquí yo santiago y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno el día de hoy como saben este es un vídeo muy particular que hago es un blog de agradecimiento y como no agradecer a cada uno de ustedes por hacer este logro posible les diré que hace cinco años este canal estaba muerto hace cinco años yo dejé de subir vídeos por problemas técnicos que tenía con mi antigua computadora yo creí que el canal ya había muerto que ya no se podía hacer nada más había tirado la toalla pero hoy hemos creado juntos un hito señores y señoritas qué es que un canal muerto reviva y logre llegar a mil suscriptores como es posible que una comunidad tan hermosa como la que tengo que ha venido por el maravilloso juego de pop y play time por left for dead por minecraft y por varios juegos aleatorios que subido puedan revivir un canal así y díganme una cosa cómo es posible de que el creador que hace todos los vídeos para ustedes no se sienta feliz y agradecido con cada uno de ustedes contigo querido suscriptor querida suscriptora gente que me ve desde desde varios países desde toda lata y hasta incluso he visto uno de eeuu como no sentirme agradecido y hacer este vídeo para ti que gracias a ti gracias a tu suscripción este canal ha revivido y ha revivido con mucha fuerza y es necesario que haga este vídeo agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haber colaborado a que este canal pueda seguir adelante y no se estanque esas son las palabras que quería hacer aquí al llegar a casa he llegado a casa y en lo primero que quería hacer era hacer este vídeo porque es necesario que lo haga es urgente que lo haga es meritorio que lo haga como no como no hacer un vídeo agradeciéndote a ti querido suscriptor por revivir este canal que yo hace cinco años creía haber dado por muerto hoy quiero agradecer a la comunidad de pop y play time a todos ellos que han venido a este canal porque les encanta como traduzco el juego como lo he traducido y como lo he adaptado para que todos podamos disfrutarlo agradecerle a cada uno de ellos por las visitas de los vídeos que ya superan las 10.000 vistas cada uno muchísimas gracias también a toda la comunidad que estuvo antes de pop y play time a las personas que comentaban en los vídeos del ford 2 a las personas que comentaban en los vídeos de minecraft a las personas que participaron en el sorteo muchísimas gracias a todos ustedes y también agradecer a mis sobrinos que cada día que subía un nuevo vídeo cuando regresé a esto de youtube estaban ahí apoyándome muchísimas gracias sobrinos por seguir dándome ese apoyo que necesitaba a mis colegas y a mis amigos que también estaban ahí para apoyarme y cada vez que necesitaba su apoyo ellos estaban ahí muchísimas gracias quiero concluir este vídeo diciéndole a cada uno de ustedes que nunca se rindan nunca se rindan continúen dándole a la vida una y otra y otra y otra vez si la suerte existe existe para las personas persistentes que a pesar de que ven que la marea está muy alta o que las cosas ya fracasaron siguen intentándolo una y otra y otra y otra y otra vez y eso lo que yo quiero compartirles a ustedes querida comunidad quería espectador que me ve nunca te rindas continúa adelante y sobre todo se agradecido se agradecido por todas las cosas que tienes ahora y por las que vas a conseguir así como yo lo hago ahora agradeciéndote a ti que has hecho posible que este canal reviva y reviva con fuerza no hay nada más que pueda decir más solamente que muchas gracias muchísimas gracias en serio y lo digo de todo corazón para alguien que ha visto youtube desde los 12 años saben yo dije algún día podré llegar así a tener varios suscriptores y poder conversar con ellos para saber qué es lo que les gusta y el día de hoy en estas fechas ya se está cumpliendo nunca se rindan continúen adelante y jamás dejen de soñar porque como siempre les digo a todos mis colegas la vida se acaba cuando dejas de intentarlo espero que les haya gustado este vídeo este vídeo lo tenía que hacer sí o sí sí o sí porque como les dije quería agradecerles a cada uno de ustedes sin nada más que decir muchísimas gracias soy santiago y nos vemos hasta la próxima